No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Y le puse a usted uno de los temas que va a empezarse a escuchar en el calor político de nuestro país. Así que, bienvenidos a este video. Vamos con la intro. Esto es de un solo. Vamos a la intro. Ya regresamos. Bueno amigos y bienvenidos a esta plataforma de información de de un solo. Gracias a todos ustedes por conectarse a través de esta plataforma, valga la redundancia de información, de de un solo. Suscríbanse y activen el botoncito de las notificaciones para que todo nuestro contenido y todos nuestros videos le llegue directamente a ustedes. Vamos a iniciar entonces. Les comento que el tema de este día es sobre nuevamente otra vez, sobre los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Que siguen sin ponerse en sintonía con el pueblo salvadoreño. Y esto es sumamente lamentable, porque pareciera que los señores diputados viven en otro mundo y en otra frecuencia. Y no viven en El Salvador, sino que viven en uno de los países donde muchos de ustedes nos ven de verdad sumamente desarrollados. Pero en un país como El Salvador, que está atravesando momentos difíciles, que incluso el presidente de la república en el presupuesto del año 2020, ha, como decimos en buen salvadoreño, salvadoreño, socado las tuercas para que la economía pueda empezar a caminar nuevamente y a funcionar. Pero pareciera que los señores de la Asamblea Legislativa no tienen ningún escrúpulo en cuanto a los gastos que siguen haciendo y siguen saliendo desde ese órgano, digamos, del Estado, que es la Asamblea Legislativa, que también forma parte de los poderes como tal de El Salvador. Y resulta que estos señores se siguen recetando grandes oficinas a grandes costos, sin medir las consecuencias directas para el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que venimos a criticar este día, porque nosotros no nos dejamos, ni nos vamos a dejar, ni nos van a querer intimidar, ni nos van a querer callar. Así como lo han hecho durante muchos años, gente de la Asamblea Legislativa ya no estamos en la época de la guerra, ya no estamos en la época en la cual la gente se iba a esconder debajo de las camas por las balaceras. No, señores, hoy nosotros los combatimos a ustedes porque son corruptos y representan precisamente a la suciedad política de este país. Y es a ustedes que los vamos a sacar en el año 2021. No como dijo por ahí un diputado del Partido Arena, ah, no, es que sueñan con sacarnos. No, es que no es que soñamos, los vamos a sacar en el 2021 por cosas como estas que ustedes siguen aprobando, pero a favor únicamente de ustedes y no a favor del pueblo salvadoreño. Ya no nos podemos esperar más para de verdad sacarlos, expulsarlos, darle una patada donde usted ya sabe, porque estos señores no se merecen el respeto de la gente. Alguien me escribía por ahí y me decía, respeto para los diputados, respetalo, Saúl. ¿Cuál respeto para los diputados? Y ellos han irrespetado a la gente durante muchos años. Y o sea que nosotros nos tenemos que quedar callados, no decir nada, ver cómo se roban todo el dinero, ver cómo se llevan el dinero para sus casas, se llevan las grandes camionetas. Y nosotros, shh, calladito, ¿verdad? No, señores, se acabó esa época donde el pueblo salvadoreño tenía que tenerles miedo. Bueno, el tema yo creo que ha sido una suficiente introducción, pero los datos específicos que yo quiero dar en este video y que son sumamente alarmantes, aparte de lo que ya sabemos, vea, ha dicho que ya sabemos que estos diputados son una escoria, vea, hijo, y que no benefician en nada al pueblo salvadoreño, no lo ayudan en absolutamente nada y al contrario de eso, siguen haciendo grandes gastos que solamente son en beneficio de ellos. Bueno, déjeme comentarle un dato que muchos de ustedes no saben. Resulta que hace algunos días me di cuenta que los señores de la Asamblea Legislativa alquilan dos locales que están en ubicaciones diferentes. Uno de estos locales queda cerca del Centro Comercial La Mascota. Creo que es el Centro Comercial La Mascota, un local donde están varias oficinas de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, porque resulta que a los señores no les es suficiente las oficinas lujosas que ya tienen en la Asamblea Legislativa y tienen que tener su propia oficina fuera de algo, así como un consultorio de los señores diputados. Y otro de estos locales está en la Colonia Escalón. Es una casa gigante, grande, específicamente solamente para la fracción del partido FMLN. Estos señores del Frente y estos señores de Arena y del PSN no tienen de verdad ningún escrúpulo en favor del pueblo salvadoreño. Son unos sinvergüenzas y no nos cansamos de decirles así, porque es lo que son. Yo no sé ni cómo llamarlos. O sea, les digo animales y me dicen que no les diga animales. Les digo basura y me dicen que la basura se puede reciclar, así que no puedo decirles basura tampoco. Entonces, yo ya no sé cómo llamarle a esta gente. Pero lo delicado de esto es que estas dos ubicaciones generan un costo al Estado salvadoreño y como tal sale de la Asamblea Legislativa, pero termina siendo gasto del pueblo salvadoreño, generan un costo de alrededor de 30 mil dólares. 30 mil dólares. ¿Se imagina usted a cuántas escuelas se le podrían poner nuevos pupitres? ¿Se imagina usted a cuántas hospitales se les podría cambiar sillas de ruedas? ¿Se les podría cambiar medicina? ¿A cuántos? Bueno, tanta cosa que necesita nuestro país. ¿A cuántas patrullas? Pastrullas iba a decir. ¿A cuántas patrullas se le podría poner llantas nuevas de este país? ¿Ah? Con 30 mil dólares. Y resulta que los señores de la Asamblea Legislativa se recetan oficinas de 30 mil dólares. Estos dos inmuebles generan ese costo, pero ojo con una cosa. Este costo de 30 mil dólares no es anual. Es un costo mensual, mensual. Imagínense ustedes 30 mil dólares por un inmueble, una casa grande que vale 15 mil dólares mensuales. Díganme usted si no puede haber algo extraño en esto o en un local de un centro comercial o otros 15 mil dólares. Entonces, verdaderamente el pueblo salvadoreño necesitamos levantarnos porque estos señores no tienen escrúpulo alguno. Y no es justo que nosotros sigamos pagando estos grandes costos. Los señores del FMLN que luchaban por la revolución, que luchaban por la gente, son parte de esto. Tienen sus propias oficinas donde ahí solamente están las partes administrativas. O sea, va a creer que nosotros, el pueblo salvadoreño, les pagamos las oficinas administrativas a los señores del FMLN. Qué bonito, ¿verdad? Y déjeme darle otro dato sumamente interesante que usted necesita conocer en esta plataforma de Dion Solo. Bueno, aparte de los 30 mil dólares que son de gastos como tal de representación de oficinas, también estos gastos anualmente se traducen a alrededor de 800 mil dólares anuales. 800 mil dólares anuales. O sea, ¿en qué tienen la cabeza esta gente? De verdad no tienen escrúpulos. O sea, no se ponen del lado del pueblo salvadoreño. Y aún así van a querer que en las elecciones del 2021 ahí andemos, ay, de que hay que apoyar a los diputados. ¿Cuál apoyar? Si son gente corrupta. Son gente que sigue generando pobreza en este país. Porque eso es lo que hacen cuando hacen este tipo de chanchullos. No podemos llamarlo de otra manera. Claro, y va a venir aquí el mismo de siempre a darle dislike al video. Solo porque criticamos al FMLN y ARENA. Déjenle dislike, compadre. Pero sepa que usted es parte de esos corruptos que tienen este país defendiendo lo indefendible. O sea, y este señor que dijo que soñamos con sacarlos en el 2021 a este Corea, no sé qué, diputado. Diputado, debería de usar la cabeza, hombre. Es que de verdad que a ustedes no les enseñan a aprender de verdad, a tener un conocimiento real de la situación. No, hombre. Primero, de verdad, sepan qué es lo que piensa el pueblo salvadoreño de ustedes. Usted ya no va a estar en el 2021 en la Asamblea Legislativa. Así como muchos de sus amigos diputados corruptos. Así que, de verdad, amigos, ¿qué opinan ustedes de este gran gasto que está haciendo la Asamblea Legislativa, la honorable Asamblea Legislativa de nuestro país? Póngalo en la parte de ahí abajo. ¿Qué es lo que usted quiere decirle a estos señores diputados? Que lo único, como lo vuelvo a decir, que están haciendo es atrasando al progreso de nuestro país. $30,000 en dos oficinas y $800,000 anuales en dos inmuebles que lo más que podrían llegar a costar son $2,000 exagerando. Una casa, por ejemplo, en la zona de la Escalón, una casa en la San Benito, una casa en, qué sé yo, bueno, en diferentes partes, en la Flor Blanca. Lo más $2,000 por exagerado y ya exagerando y afectando al pueblo salvadoreño. Ahora, imagínense ustedes inmuebles de $30,000 dólares. Verdaderamente a estos señores diputados deben de darle vergüenza que no representan al pueblo salvadoreño. El video de este día es en contra de ustedes porque señores diputados se lo merecen. O sea, ya ni les digo nada, pues ya no son ni basura ni animales, ya no les puedo decir nada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triste me siento, Dios mío! Bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes? Pónganlo en la parte de ahí abajo y suscríbanse a este canal y activen el botoncito de las notificaciones. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales. Si quieren escribirnos algo pueden hacerlo al correo electrónico saúl arroba de un solo punto info. Saúl arroba de un solo punto info. Si quieren escribirme algo muy personal o hacer alguna denuncia pública. Bueno, amigos, llegamos al tiempo final de este video y les quiero hacer la pregunta del millón. ¿Qué video quieren ver? ¿Quieren ver este video o quieren ver este video? Ustedes son los que deciden. Así como con los diputados, ¿vea? ¿Cuál video quieren ver? ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Este? ¿Será mejor este, bro? ¿O será mejor este? Nos vemos en un próximo video. Abrazo lleno de mucha...